¿Qué pasa? ¿Y mi patín? No lo sé, no estaba aquí. Mira, te voy a contar un cuento, rápido. A ver, a ver, contame, me gustan. Había una vez un príncipe, ¿ok? Que tenía que contar tres segundos. Y en esos tres segundos, le tenía que devolver el patín a su princesa. Digo, no sé si te sientes identificado con ese cuento. No lo sé, estabas hablando de este patín. ¿Mi patín? No, 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 es de la chica más linda y más talentosa de roller. ¿Ah, sí? ¿Y cómo vas a hacer para devolverle su patín a esa chica? Fácil, fácil. A ver, sígueme, sígueme. Levantate. A la que le quede bien este patín será la dueña del patín y de mi corazón. A ver si te entra. A ver. A ver, un segundito. Sí, parece que este patín queda bien a esta princesa, ¿eh? A ver, no, 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 no. Disfruten de su historia de amor mientras puedan, porque yo les prometo que les va a durar muy poco.